Aquí están las noticias más importantes que se generan en las diferentes regiones. En esta oportunidad les contamos que el administrador apostólico de Popayán, recién nombrado arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, denuncia el asesinato en la noche de ayer de una familia campesina en el Cauca. El obispo Rueda Aparicio manifiesta su pesar, como lo haría el buen profeta Denuncia. En sus palabras deja ver el dolor de la iglesia por el asesinato de esta familia. En el Cauca nuevamente en medio de esta pandemia nos levantamos con el alma herida, con una lágrima en el corazón, celebrando ciertamente la desmovilización de 22 muchachos y muchachas que en la zona del Micay dejaron las armas, que dejaron el ELN y se quieren reintegrar a la sociedad para servir a la vida y a la paz y a la reconciliación. Pero nos duele inmensamente que los violentos, los narcotraficantes, los que alzan las armas contra los campesinos, contra los líderes sociales, siguen asesinando en medio de las tinieblas. Anoche fue masacrada en la vereda Bados del municipio de Mercaderes la familia del presidente de la Junta de Acción Comunal, don Álvaro Narváez, su esposa, un hijo y una nieta. Que el Señor consuele su familia y a la comunidad. Que el Señor sane la herida que produce en la vida de los caucanos esta noticia y todas las noticias de la muerte de nuestros líderes sociales. Que el Señor con su amor misericordioso transforme el corazón de los violentos para que les muestre el verdadero camino de la vida, de la reconciliación y de la paz. Somos iglesia sufriendo con los campesinos, con nuestros líderes. Nosotros como iglesia, hombres y mujeres, en esta semana vocacional seguimos reafirmando que confiamos en el reino de Dios, reino de vida, de justicia y de paz. Y estamos dispuestos a dar nuestra vida, a morir, si es el caso, por defender, por anunciar el reino, por acompañar a nuestros pueblos que sufren. Para Conexión Informativa, les habló Gustavo Ardila, sigan en Sintonía.